La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Amén. El amor, el esfuerzo, el trabajo de cada uno de tus hijos e hijos, días, meses, de encuentro contigo. Te pedimos que estas imágenes que llevan nuestras santas sean para evangelizar a las familias y nuestros corazones. Líbranos de todo peligro y de toda maldad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día tan hermoso que nos regales, este miércoles santo, donde meditamos la masión, muerte y resurrección, donde nos hemos preparado para este recorrido con la palabra. Porque de tal manera, Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Bendice a cada uno de los participantes, que cada uno de nosotros, como familia, como pueblo de Dios, con adorados, hermanos, podamos experimentar tu fidelidad, tu amor y tu permiso. Que tu santo Espíritu bendiga a estas almas y bendiga a cada uno de los que vamos a acompañar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer a este Señor, por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, por las comillas, por la iglesia y el mundo entero. Que presentamos nuestra oración, que presentamos nuestras plegarias, que presentamos a ti, Jesús, nuestra vida. Que esta peregrinación, que estas horas, que vamos a peregrinar por las calles, por las avenidas, sea un momento de gracia y bendición para todas las familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.